Y hoy nos visita aquí en Vallenatos Celestiales y Conexión Radio. Hablo de Nancy Ramírez en Vallenatos Celestiales, pastora, salmista, ¿cómo le dices? Es que el hermano Albert tan amable, me pone tantos títulos que parece. Apóstola también puede ser. No, hermano, me quedan grandes todos los títulos, porque es tan hermosa la labor que Dios le concede a uno hacer por su misericordia. Y el poder llegar hasta esta emisora y poderme dirigir a tanta gente hermosa que sé que sigue este tremendo programa. Bueno, hermano, Albert ha sido otro pionero. Yo no sé cuántos años tiene realmente en este programa. No, 23 casi ya. Ay, hermano, Albert, está ahí cerquita, como lo usa el señor. Por eso me di cuenta, porque yo estuve acompañándola a usted también allí cerca en la gira, y me di cuenta de que las generaciones, lo sorprendente es que las generaciones de antes, de 40 años hacia arriba, escuchaban y cantan las canciones. Pero también encuentro jóvenes de 17, de 18, de 25 años, y niños cantando las baladas de usted. Esa es la parte que yo solamente puedo decir, levantar la mirada al cielo y entender que esto Dios lo ha hecho posible. Es más, algunos sé que están curioseando y en varios de estos días por donde andaba por aquí en Cincelejo, en Almacena y donde quiera que me entraba, estaban preguntándome por el concierto que recién se subió, que fue Oscuras, que fue un concierto muy maravilloso que se llevó a cabo en... Buena Vista. Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. Pues cuando la gente, si enfocan y abren bien la pantalla, se van a dar cuenta que en primera fila había niñitos de 5, de 6, de 7 años cantando a todo timbal. Las rancheras. Sí, todo. Las baladas. Wow. Entonces uno, creo que yo en ese aspecto a mí me emociona mucho el saber de que todavía seguimos impactando a cada generación porque he tratado de cuidar mucho durante estos 30 años que los mensajes de las canciones que Nancy Ramírez interpreta, que canta, traigan un mensaje de trasfondo bíblico que edifique, que fortalezca, que levante y que de paso se goce. Ese es el sentir de su música. Sin duda. Siempre. Y un día, es más, un día me puse a revisar, me encontré con que en mi música hay un gran arsenal de fe en los mensajes de las canciones, sin proponérmelo. ¿Eso es si se lo propuso usted? No, 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 sin proponérmelo. Simplemente Dios me iba guiando. Es más, yo nunca sé cuándo voy a comenzar una grabación. Hay veces puedo durar 4 años, 3 años, 5 años. Es más, me dicen, ¿en 30 cuántos CD lleva? Y digo, no, yo no grabo cada año. No, porque yo tengo ya, espiritualmente yo tengo sabido cuando Dios comienza a direccionarme por una nueva producción. En oración yo comienzo, yo comienzo a interceder, o sea, estamos orando por muchas cosas, nuestros devocionales como familia, pero yo sé cuando el Espíritu Santo comience a ponerme intercesión profunda por un CD que va a salir. Y no existe ni la primera canción, dicho sea de paso. Comenzamos a orar y en cuestión de meses comienzan a aparecer las canciones. Y se van acoplando todas. Todas. Y cuando usted las va a ver, pareciera que me hubiera sentado con todos los compositores y les hubiera dicho, haga esta temática. Y vive Jehová que nunca lo he hecho. No, 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 nunca lo he hecho. Mire, la primera producción suya creo que es El Mañana Será Mejor, ¿no? Así es. Ya venía como que ese mensaje allí de esperanza hacia la gente. Sin duda. Y vea que la canción El Mañana Será Mejor es una de las canciones que yo escribí, la primerita, si mal no estoy junto con Alma Mía. Y eran como la respuesta a ese momento que yo, Nancy Ramírez, estaba viviendo en lo personal. De dificultad, de lucha. Pero que cuando yo compuse esas canciones, en el caso especial de Alma Mía, yo entré un día como a las 5 de la tarde toda triste al cuarto porque no había podido resolver un problema. Entré, compuse la canción, salí como a las 6 y media y ya Dios había hecho el milagro. Entonces, el punto que para mí queda es, queda un testimonio, hay una prueba, hay un milagro y hay una canción. Interesante. Y son muchas las otras canciones que han venido, ¿no? Oh, sí, sin duda. ¿Cuántas canciones más o menos tiene usted ya grabadas? Está un poco complicado. Yo creo, estamos hablando de un asiento y algo de canciones. Sí. Yo creo que algo más, por ahí debe estar. Yo creo, en aquel entonces, que creo que se pegaban todas las canciones, ¿no? Del trabajo discográfico se pegaban todas porque había más tiempo de trabajar canción por canción. Ahora le cuesta mucho, no porque sean malas las canciones o no tengan el propósito, sino porque hay que superar una y es No te rindas. Esa es una cosa interesante, pero el tiempo me ha dado a mí la respuesta y de alguna manera Dios la orientación. No te rindas vendrá siendo casi que una canción inmortal. Es lindo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y por qué viene siendo tan importante? Porque ese lema de No te rindas es aplicado a todo ser humano en todas las edades, en todas las épocas. En una oportunidad estaba en una carima y antes de cantar No te rindas, se me ocurrió preguntar si había alguna persona que se identificaba con esa canción que quisiera contar en dos minutos la historia de su vida. Y yo me aguardaba un hombre, una mujer, y vaya sorpresa cuando apareció una niña de seis años. A mí me dejó fría, yo dije, ¿y ahora qué hago? Ya yo di mi palabra, no puedo, estaba con el micrófono. Y la niña no lo pensó dos veces, ella salió corriendo y ¡zum! Cuando la tengo es en la tarima al lado mío. Y yo dije, ¿qué va a decir? Una niña de seis años, ¿qué va a decir? Ella no entiende el lenguaje de la canción. Y recuerdo que ella con su carita inocente me dice, hermana Nancy, es que esa canción bendijo mucho mi vida, porque el día en que nos desplazaron y nos sacaron corriendo a la medianoche de mi casa, mi mamá y nosotros corriamos por el monte y lo único que cantábamos era No te rindas, no te rindas. Y cantábamos esa canción llorando. Y dice, y todas las noches cuando lloraba porque no estaba en mi ambiente, no estaba con mi familia como estaba en su lugar donde ellos acostumbraban, esa era mi canción favorita. O sea, es un mensaje que al corazón de un niño que estaba viviendo una realidad tan cruel y tan triste, ese mensaje caló tan profundo. Y para ser de inspiración de esa chiquilla, a mí me hizo llorar esa noche. Es más, todo el mundo terminó llorando. Claro, no, no, no. Es que yo he estado escuchando su música y hay trabajo, hay canciones nuevas que son dignas de convertirse en éxito mundial otra vez. Pero siento que no superan, no te rinde. Por ejemplo, una que es de la autoría de César Herrera. Por amor. Chachos, es mucha canción. Sí, esa canción la compuso él, perdón, hace como unos siete, ocho años atrás. Cuidado y menos. Es que ya, como ustedes se hace un momento, salen tan rápido que ya ahorita el problema es de tiempo y es de ubicación en medio de tanta música que hoy por hoy existe. Sí, pero esa canción habla de algo. El te amo más sincero me lo dijeron desde una cruz. Usted la escuchó esa frase enseguida, así cuando la escuchó, ¿qué sintió? No, impactante. Porque es que cuando uno analiza la crucifixión, es interesante la postura de todas las gentes que estaban en el momento de la crucifixión. Que le decían, si verdaderamente eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no nos salvas? Lo escupían, lo injuriaban y este Jesús del cual se está quedando quietecito en la cruz del Calvario es el mismo que horas antes le pega la oreja al soldado. Es el mismo Jesús que había dado de comer, es el mismo Jesús que sana, es el mismo Jesús que había resucitado a Lázaro. Entonces, él dice, mire, si las cosas, más o menos estoy parafraseando, si se tratara de mí, yo pudiera pedir una legión de ángeles. O él con su poder lo hubiera usado, hubiese acabado con la mirada, con su poder, a todos los que estaban ahí, pero él sabía el propósito por el cual había venido a la tierra y era para salvar a la humanidad. Por eso nadie, ninguna persona puede quedar delante de Dios diciendo que el cielo no hizo lo que le tocaba. Al oyente que me está en este momento atendiendo a esta información, que no es una entrevista, sino es Dios a través de mis labios hablándote, es que tú no puedes menospreciar el amor de Dios, porque fue encarnado en Cristo Jesús para que tú tengas perdón, salvación y vida eterna en la humanidad. Lo único que le toca es aceptar a Cristo. No hay más nada, afuera de Cristo no hay más nada. Fue completo el sacrificio. Amén. ¿Cómo hacen para adquirir su música, para tener estas canciones nuevas? La tecnología nos permite tener múltiples plataformas y la hermana Nancy Ramírez está por ahí, por todas las plataformas Spotify, sí, 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 por todo lo que usted quiera conseguir en cuestiones de plataformas digitales, ahí estoy yo. Ahí lo pueden conseguir como Nancy Ramírez Oficial en algunas, en el caso de las redes, Nancy Ramírez Oficial en YouTube. Es más, estoy buscando hoy todos los oyentes que escuchen esta entrevista, que se pongan pilas y entren y se suscriban en YouTube. Otra noticia de no te rindas. Un artista, yo creo que uno de los más relevantes de la música colombiana hoy, o de la música cristiana hoy, Gilberto Daza, en un CD que se llamó El Vallenato Se hizo en el Cielo, que está reciente, incluyó No te rindas. ¿La escuchó ya? Sí, recientemente la escuché. Muy, muy, muy bonita y la verdad es que me inspira saber de que esa canción se mantendrá y seguirá, seguirá en diferentes voces, en diferentes estilos, llevando este mismo mensaje, porque sin duda hay mucha gente que necesita saber de que no nos podemos rendir y la gente tiende a rendirse cuando las cosas no salen como uno piensa. Entonces, si seguimos proyectando este mensaje, que es el mensaje eterno de Cristo, en cual Él no se rindió, Él vino para ofrecernos la victoria, entonces dele para adelante. Una nueva generación. Una nueva generación. No importa las dificultades. Y a propósito, en esta tarde quiero aprovechar, porque sé que en Colombia y en el mundo entero, muchas personas me estuvieron apoyando en los meses anteriores en la crisis de enfermedad y luego en la partida y muerte de mi esposo, Jorge, quien en esta ciudad de Cincelejo, su familia, y mucha gente me estuvieron apoyando. Quiero darle gracias a Dios, porque sin su oración, sin su apoyo, no hubiera sido posible. Y Dios me concedió el honor de estar a su lado hasta el último día, luego con sus instrucciones, despedirlo, y me dijo, tranquilo, tranquila, haz tu duelo de 40 días y sigue para adelante cantando. Yo me voy adelante, pero allá te espero. Hay una canción para Él que es un homenaje, se llama Alma de Guerrero. Esta es una composición de mi hermano Rafael Zapata, y es precisamente, él la cantó muchas veces llorando en el hospital, cuando ya los médicos decían, no hay nada por hacer, y comenzaba a retroceder el organismo. Él llorando la cantó, porque él me decía, yo quiero ser un guerrero hasta el último instante, yo quiero serle fiel, y quiero testificarles que él lo logró. Con todo y sus dolores o angustia, hoy está en victoria. Amén, está en mejor lugar que nosotros. Amén. Me dijeron que grabó la recopilación de esos 30 años. Sí, sí, es que este es de la recopilación de estos 30 años, muchos me llamaron, ¿qué pasó que no anunció? La capacidad no daba para más gente, y por eso fue casi que un asunto privado. Pero lo disfruté muchísimo, y como sé que muchísimos no pudieron asistir, entonces prepárense, porque eso viene muy prontito. Ya a Alemano Álvaro, yo le suelto a él la chiva, como dice en la noticia, y él les va a estar contando, pero a través de mis redes sociales, Nancy Ramírez Oficial en Facebook, Instagram, y todas las demás plataformas. Ahí vamos a estarles, redes sociales, les vamos a estar informando, porque vamos a tener para el mundo entero esa celebración de los 30 años, porque sé que ustedes lo hicieron posible, y lo seguirán haciendo posible. Primeramente Dios, y después ustedes. Amén. Mi estimada pastora o salmista Nancy, muchas gracias por estar en Vallenatos Celestiales. No, a usted, Emanuel Álvaro, por su grata invitación, y a todos ustedes, adelante, para atrás, ni para coger impulso. Siempre hacia arriba.